Tú eres lo que siempre soñé, lo que mi vida había buscado con desesperación Tú eres quien me da fuerza para caminar, tú eres lo más bello y eres lo más grande Eres luz en la oscuridad, eres la sal que dio sabor a mi simple vida Eres el buen pastor que me supo cuidar, tú eres lo más bello y eres lo más grande Cuando mi vida estaba vacía y llena de soledad Tú llegaste a ella y poco a poco la pudiste cambiar Hoy soy diferente solo por tu gracia, ahora puedo gritar que te amo más Quiero entregarte mis sentimientos, quiero entregarte todo lo que siento Quiero entregarte mi vida y mi alma, porque ahora sé que te pertenezco Si un día te dije te entrego todo, hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy y por siempre quiero estar a tu lado Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Después de buscar y buscar Solo en tu brazo me encontraba seguro y sin vagar Después de muchas veces que yo te fallé Tú me perdonaste y no me criticaste En ti siempre puedo confiar Refugiarme en tu presencia siempre me guardarás Gracias te doy Señor por mi vida transformar Sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie Cuando mi vida estaba vacía y llena de soledad Tú llegaste ya y poco a poco la pudiste cambiar Hoy soy diferente solo por tu gracia Ahora puedo gritar que te amo más Quiero entregarte mis sentimientos Quiero entregarte todo lo que siento Quiero entregarte mi vida y mi alma Porque ahora sé que te pertenezco Si un día te dije te entrego todo Hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy Y por siempre quiero estar a tu lado Mi Jesús Si un día te dije te entrego todo Hoy he venido para confirmarlo Porque ahora sé que sin ti nada soy Y por siempre quiero estar a tu lado